Los pasajeros y miembros de la tripulación de un avión de Air Europa en el que saltó una alarma de seguridad por posible secuestro han sido evacuados y la policía está investigando lo ocurrido. Fuentes del Grupo Global y al que pertenece la Aerolínea Air Europa aseguran que fue un fallo técnico lo que provocó una falsa alarma de secuestro en el aeropuerto de Ámsterdam, hecho que desencadenó el despliegue de un dispositivo policial y de emergencias en el aeródromo. Los servicios de emergencia llegaron en más al lugar pero no hubo necesidad de atender a ninguna persona. Al parecer la confusión se ha originado cuando desde el avión se envió una señal que no era la adecuada y eso ha generado la movilización establecida para los casos de emergencia. Una vez enviada esa señal erróneamente la policía se movilizó y comenzó a investigar la situación como sospechosa a bordo de un avión al tiempo que los vehículos de los servicios de emergencia se acercaron al aerodromo por una posible amenaza potencial a la población.